Hola amigos sean bienvenidos a este nuevo video de Garados El día de hoy pues vamos a explicar a grandes rasgos mis opiniones personales Oye hasta aquí voy a aclarar y ser muy pero muy puntual Son mis opiniones personales, lo que he visto alrededor de todos los jugadores competitivos que yo sigo Y todas las opiniones de entre las personas que siguen mi pagina Y las personas con las que yo suelo hablar del juego Así que sin mas ni mas comencemos a hablar de Garados Y pues durante esta selección de personaje espero que les guste este formato de video Donde pues tomaré una partida de mi stream entre otras que tuve Ahí pueden verlo en vivo yo simplemente tomo una partida que siento que es un buen ejemplo De el potencial del personaje y también de algunas debilidades que iré explicando Sobre lo que he visto hasta el momento del personaje Y este tipo de formato pues espero les guste, espero les sea atractivo Y continuemos con el video Hasta el momento dentro de lo que vendría a ser la build Y el lugar donde Garados se debe de jugar y como se debe de equipar Pues entre las opiniones mas comunes y mas generales que yo he encontrado Es que el pokemon brilla un poco mas dentro de las lineas que en la jungla Así que barlo jungla pues no es una muy buena idea Y pues como se juega en las lineas Sobre todo en la de top y pues mayormente en la linea top Ya en solo cubes de todo Pero en competitivo si alguien se atreve a sacar a este personaje Lo va a hacer en la linea de top Y pues por lo mismo hay gente que suele o ponerle la pesa O ponerle cualquier item que tenga algo de ataque físico Ya sea el colgante, ya sea la piedra Pues cualquier cosa que te pueda apoyar a tener mas ataque físico Es bien recibido Yo en este caso opte por el seguro de debilidad Iniciando el match la verdad es que de entre los métodos mas efectivos Que tienes para evolucionar a la carpa Y que realmente el Magikarp es el problema entre comillas de este personaje Ya que si hace muy pesado pero muy pesado el early Y hasta incluso anoche funaron a un charlito o algo así se llama en Twitch Porque perdió su linea al minuto 9 Oye caramba pues si ves que hay un Magikarp en una linea Hasta el gankeo es obligado en esa linea Porque pues si es muy pero muy complicado Poder pues solventar una linea con una carpita Que pues no hace gran cosa Aquí mi recomendación es que busquen la asistencia Porque todo mundo se va al kill Todo mundo se va pues por el farmeo directamente Y si, si esta muy bien La verdad es que si esta muy bien que vayan a buscar el kill Y que traten de hacer las cosas pues bien Pero pues vean la barra que ha subido hasta el momento Es muy poco Hay que esperar al jungla Y hay que esperar a que el jungla haga un kill Y alguien se sobreextienda Este personaje se juega literalmente De lo que vendría a ser un cuarto para atrás O sea meterte con Magikarp es muy complicado Su pasiva hablando de ese término Pues si lo ayuda a escapar Porque pues entre más daño te hacen Pues más el compita más rápido se mueve Así que pues si ayuda Si ayuda la carpa cuando ya le están dando Si empieza a brincar más rápido Entonces pues es el asunto de la pasiva El pobre Magikarp pues si la tiene difícil Y aquí pues es eso Mantenerte de como sería un cuarto para atrás Trata de estar cerca Participa en las batallas Y regrésate Es lo que puedes hacer La carpa no va a ser más amigos De verdad no va a ser más Busca la asistencia Y regrésate Es el método más rápido Con el que yo les puedo asegurar Que pueden evolucionar a grados Si alguien se sobreextiende Porque por ahí tengo un ejemplo También en una partida Que tuve contra otros amigos Si alguien se sobreextiende Y consigues un kill con Magikarp De verdad si consigues tú un kill La carpa va a evolucionar Pero siendo francos ¿Quién va a exponerse contra un Magikarp? ¿Y quién va a dejar Que un Magikarp te haga el kill? La verdad es muy complicado Ahora el tema de la pesa El stackeo pues si La verdad es que aquí Si tienes que dejar a tu equipo Pues un poquito atrás Aquí más que los stacks Es la cantidad de puntos Que anotas Yo pienso que El escape de Magikarp es bueno Basta stackear Si es bueno Pero el asunto De que si te van a jugar Anti-stack Ya sea un Lucario Un Boss Wall Que son algunos Pokémon Que lo hacen muy bien En top lane Yo pienso que la tienes Muy difícil Entonces Si es muy complicado Que puedas Pues sacar provecho De los stacks Y sobre todo Basarlo como que sea Tu método principal De evolucionar Tu método principal De evolucionar Es estar Dando básicos Y tratar de conseguir Asistencias El repartidor de experiencias Pues como pueden ver Aquí tengo nivel 6 Y no lo ha logrado De hecho siento que está Algo glitch La evolución Aquí viene la barra Y el compa no ha evolucionado Desconozco por qué Evoluciona de pronto Vean De pronto evoluciona No sé si esto es un glitch Y pues como tal El personaje Si es Bastante bueno Cuando evoluciona Aquí en concreto Quiero hablar también De lo que es el set Que en mi opinión Es el mejorcito Aunque sufre con Clafable Este ataque El de la cascada El Waterfall Es muy bueno Son 3 dashes Que puedes hacer con él Que la verdad Está muy padre La cascada está muy padre Son 3 dashes Y el último Si consigues todos los dashes Pues el último Va a tener un efecto De stun Que lo hace bastante bien Como pueden ver Aquí ya me estoy Stackeando Solamente traté De que no me mataran Traté de no dar feed Que dar feed con Magikarp Tampoco es un pecado Si los matan Intentando stackearse Pues tampoco es algo Que esté muy mal Y bueno El otro ataque Que a mi En mi parecer Se me hizo bueno Es el del Draco Aliento La verdad es que El Dragon Breath Está muy padre Porque te super Mueve Los básicos La verdad No creo que sea necesario Poner algo más Que la cinta fuerte En la build La verdad No creo que Valga la pena Poner algo más Pero honestamente Si está muy chido La velocidad de básicos Que genera Al aventar Este aliento A diferencia de la cola El ataque de la cola La verdad es que No es un ataque malo Porque su último ataque Cuando consigues pegar Es muy bueno Ahora el Unite Amigos Este Unite Me troleó mucho anoche Yo les digo Que tienen que mantener Si o si El botón presionado Y no muevan la cámara Porque si no El Unite Se les va a activar Y ese Unite Tiene tres fases De verdad Las carga muy rápido Entre más tiempo Mantienes presión El botón Va a tener mejor El primero Pues sale y golpea El segundo Pues sale Y les da un pequeño stun Y el tercero Si cargas las tres Los tres cuartitos Que salen en este ataque La verdad es que Si el stun Es bastante Pues bueno Aquí como pueden ver Es un Pokémon Que si accesa Es un Pokémon Que tiene muy buen escalado Por eso les digo Que el item de la pesa Aquí si lleva la pesa Este item si Nos ayuda bastante A que el Pokémon Tenga un escalado Y haga muchísimo daño Pero como les puedo decir Para evolucionar Magikarp No basen su estrategia En tratar de stackearlo Y que las anotaciones Es la mejor meta Para hacer evolucionar Es una parte del método Pero no se desvivan Por hacer esto Y pues En términos generales Este set A mi se me hace muy bueno Siempre y cuando No está un Umbreon Y una Clafable Que pues en competitivo Son casi un must Estos personajes Pero pues la verdad Es que si van a sufrir mucho Si Bueno Los demás jugadores Van a sufrir mucho Si no tienen Con que detenerlos Porque como pueden ver Se mete hasta la cocina Y aquí falle un ataque Pero me pude haber llevado A los dos Sean conscientes de eso Si van a enfrentar Un poderoso La Clafable Tiene que llevar Gravedad Si lleva el ataque De la cascada Ahora Es el único momento En el que yo siento Que vale la pena Ponerle el ataque Del bote El que se avienta Si hay una gravedad Porque pues con este Puedes tener escapes Y puedes salir Y entrar Pero hasta donde yo veo El Dracoliento Si ayuda más que la cola Dentro de lo que sería Un Pues un balance De De Pros y contras Yo creo que si Aquí vean Como carga las tres barritas Dejas ir Es un Pokémon Este es un Pokémon Que vean Tiene muchas formas De accesar a los rivales Aquí pues es Es sencillo Ya una vez escalado Si es sencillo Entrar a los rivales Tiene pues un pequeño Por aquí Digamos Escalado A favor Tanto en el robo de vida Como en el daño Que genera Aquí pues mediante Los cuatro kills Tratando de utilizar El Unite para stunear Y utilizar la cascada Para accesar A los atacantes Al ADC O si traen un Kungla Atacante Hay que accesarlo Es un Pokémon Que te va a ofrecer eso Ahora Si llevas el otro set Tienes que Tratar de entrar Mucho por sorpresa Porque se atraviesa Prácticamente Todos los muros Del juego Así que Pues Utilícenlo sabiamente Aquí pues Traté de Vi a mi equipo Hacer un push arriba Y pues voy a hacer el push Y vean como te puedes meter A la zona enemiga Sin tanto problema Sales a la zona Te puedes mover rápido Aquí se buscan Pues las anotaciones Y como pueden ver En esta partida Si es sencillo De alguna manera Abusar de los atacantes Tanto Gardberg Como el poderoso Desiwight El Papelin Están sufriendo Contra el push Que puede ejercer Este Pokémon Están conscientes De ellos Y lo van a enfrentar No es que El support Aquí Blitz Estén mal Simple y sencillamente Tendrían que cuidar Un poquito más Como les paso Soltar de los atacantes El que se avienta El bote Una composición Trolls Una composición Que iba bien arreglada Traían un papel Traían un papel en jungla Traían a la Gardberg En ADC Traían al Metagross Un Pokémon Que es bueno Es bastante fuerte Y pues No había tanto problema Con estos señores El problema es Que si es muy sencillo Accesar atacantes Con Gardau Sobre todo Con este set Y con el otro No es que sea Más difícil Simple y sencillamente Pues no es anulado Por Clafable Una cosa también Que tienen que tener A consideración Es el smite De este personaje Con Draco Aliento Y Cascada No es tan bueno Es mejor Que confíen En sus compañeros Aquí Yo no tenía manera De asegurar Lo va a hacer Clafable Bueno Lo hice yo aquí De hecho no me acuerdo Que lo hice yo Pero el rayo El rayo es Mucho más confiable A diferencia Del otro set de la cola El otro set de la cola Si lo timeas bien El último golpe El último colazo Es fuertísimo Entonces será la manera De optimizar Con el otro Con el otro set Entonces pues bueno De conclusión final Yo les voy a decir Que el early De este personaje En mi opinión No le da A mucho préstamo Al competitivo real Porque en el competitivo Los primeros minutos Son muy valiosos Y pues Garados Para que evolucione La verdad es que Siento que No No es sencillo Sobre todo en competitivo Te van a Bostear la línea Muy fuerte Ah caray El momento de caderas Te van a Bostear la línea Muy fuerte Así que tienen que Tener en consideración Eso Espero pues estos consejos Les haya servido Recuerden pues la build Sería cinta fuerte Seguro de debilidad Y la famosa Pesa Para estaquearlo Y pues bien Hasta aquí el video de hoy Recuerden Denle like Comenten cualquier cosa Que me ayudan mucho Con el objetivo De llegar a monetizar Este canal Y nos estamos viendo En el próximo Directo O en el próximo video Hasta pronto Y muchas gracias Por su apoyo En mis videos Los quiero mucho Lirraza De verdad Hasta luego ¡Suscríbete al canal!